muere a los 22 años. Tras una operación de nariz en Roma en una clínica elegida en TikTok, la muerte de Agatha Margaret Spada se habría producido por una reacción alérgica, y el cirujano Marco Antonio Procopio y un colega están bajo investigación por presunto homicidio. Desde Lentini, en la provincia de Siracusa, hasta Eur, en Roma, una joven de 22 años. Agatha Margaret Spada, emprendió un viaje con la esperanza de mejorar su apariencia mediante una rinoplastia. Con un presupuesto de 3.000 euros, contactó al cirujano Marco Antonio Procopio tras ver uno de sus anuncios en TikTok. Convencida de que había encontrado al médico ideal, acudió junto a su novio el 4 de noviembre a la clínica en Vía César Epavese para someterse a lo que debía ser una intervención de rutina. Sin embargo, lo que comenzó como un procedimiento estético terminó en tragedia. Tres días después, Agatha falleció en el Hospital Santé Eugenio, tras permanecer en coma desde el momento en que recibió la anestesia. La Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Bajo la hipótesis preliminar de un shock anafiláctico, se busca determinar si la paciente fue debidamente interrogada sobre posibles alergias o intolerancias, y si comunicó cualquier condición relevante. Paralelamente, se está evaluando si la clínica, que ya ha sido clausurada y sus medicamentos y registros confiscados, contaba con las licencias necesarias y los equipos adecuados para realizar cirugías de esta naturaleza y responder a emergencias. También se investigará la idoneidad del cirujano, y la validez de su publicidad en redes sociales. El novio de Agatha, así como el personal de la clínica, ya han sido interrogados. Sus padres, Giuseppe y Loredana, representados por el abogado Alessandro Vinci, permanecieron en Roma en espera de respuestas, sumidos en el dolor. Hoy, la Fiscalía asignará a un perito para realizar la autopsia, un paso crucial para determinar las causas exactas de su muerte, y permitir el traslado del cuerpo a su hogar. La ausencia de documentación clínica en la clínica ha generado serias sospechas. No se encontraron registros de la cirugía, ni siquiera el consentimiento informado supuestamente firmado por Agatha. Además, el centro no contaba con señalización externa ni con los permisos adecuados. Marco Antonio Procopio, hijo del propietario del consultorio, Rafaelo Procopio, quien no está bajo investigación, y un colega, están ahora bajo sospecha. Ambos habrían participado en la operación, que fue interrumpida de forma abrupta cuando Agatha presentó síntomas tras la administración de la anestesia local. La noticia ha generado una fuerte conmoción en la comunidad, ya que la joven era hija de un exconcejal, y presidente de un club de fútbol local. La Fiscalía de Roma, encabezada por el fiscal Herminio Amelio, investiga el caso bajo la hipótesis de homicidio culposo. Aunque se presume que una reacción alérgica severa fue la causa, la autopsia y las indagaciones de los carabineros del NOS serán fundamentales para esclarecer los hechos. Si te gusta suscríbete y dale un toque a la campana.